Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Cantante Recursivo, el cantante con recursos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de algo que puede ayudarte mucho a sentirte a gusto con tu voz. Vamos a entrar ligeramente y de forma anecdótica en una técnica llamada pelting o cinturón, ¿vale? Pero lo vamos a hacer, vamos a hablar de este método, de esta forma de colocación desde un punto de vista más emocional y también un poco enfocado, en este caso, a cantar en directo, a exponerse, a sacar, en este caso, salir de tu zona de confort y mostrarte al mundo, ¿no? Exponerte como cantante. Bien, el pelting es una técnica muy controvertida en el mundo del canto, que generalmente consiste en gritar. Sí, habéis oído bien, en gritar. Bien, si nos damos cuenta, hacemos este vídeo para hacer sobre todo una pequeña reflexión, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos la mayor parte del tiempo escuchando que no gritemos, que no tenemos que hacer ruido o nos mandan a callar cuando nuestro sonido es un sonido que sale libre y sale con fuerza, ¿no? Entonces uno crece pensando que eso es malo o pensando que eso es horrible o pensando que eso es lo que uno no debe hacer cuando canta, etcétera, etcétera. Bien. Y las voces se pudren con el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque no poder expresar tu voz, no poder sacar tu energía, porque las personas se sienten molestas, posiblemente por tu brillo, hace que también forcemos el apartofonador. Bien, voy a hablar de los cinco puntos a favor de esta técnica desde un punto de vista científico, anatómico y físico. Punto número uno. El grito, en este caso, si se hace con una respiración clavicular, no es dañino para las cuerdas vocales, porque la cantidad de aire que hay bajo las cuerdas vocales es poca. Por lo tanto, uno puede gritar todo lo que quiera, que no va a tener ningún tipo de problema. Y en muchos de los agudos, generalmente, esa es la mejor solución. Punto número dos. Hay un cierre hermético de las cuerdas vocales en un 70%, por lo tanto, no hay escape de aire y eso es perfecto desde el punto de vista de la salud vocal, porque hay una buena competencia de cierre glótico. Punto número tres. Emocionalmente, el cantante cuando descubre que puede proyectar su voz de este modo sin hacerse daño, automáticamente se relaja y automáticamente tu pánico escénico se reduce a un 20%, probablemente. Y punto número cuatro. Facilita esas notas agudas a las que normalmente no llegamos y generalmente ya decía Caruso que para los agudos que le hacía únicamente necesitaba el tamaño de una uña de aire para ejecutar esas notas. ¿Por qué motivo? Porque la laringe asciende en las notas agudas, que es lo que naturalmente tiene que pasar, y gracias a esta técnica nos permite alcanzar esas notas que normalmente se nos resisten o nos dan miedo. Punto número cinco y lo más importante. Hace que la persona coja confianza en sí mismo y que poco a poco te atrevas más a vivir, a expresar, a sacar y a hacer aquello que realmente quiere hacer tu corazón. Besos y hasta pronto.